Mi Gym en Casa, Episodio 60 Muy buenos días, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida, otro día más, otro viernes, al podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo y de alimentación. Desde un punto de vista independiente y diferente a lo que suele ser habitual, el tratar estos temas del fitness o del entrenamiento y la alimentación. Bien, hoy tenemos una entrevista en cuanto a minimalismo. Yo creo que de las más importantes, o sea, en cuanto a este nivel, en cuanto sobre todo a límites, hasta dónde podemos llegar en el minimalismo o descalzos, ¿vale? Yo creo que es básico, bueno, aparte de, bueno, es con Karin el Ayani, Karin o el Hayani me ha dicho que también, bueno, depende de aquí en español, como no está ese sonido, bueno, me ha dicho que el Ayani está bien. Bueno, aparte de ser un tío que ha vivido mogollón, ¿no?, a pesar de tener veintipocos años, pues él corre descalzo y sobre todo compite descalzo en carreras de trail, bueno, también con uvaraches, depende del terreno al que se vaya a enfrentar. Y bueno, no solo compite, sino que lo hace, pues muy bien, ¿no?, ganando algunas de ellas. Hace poco ganó Jabalina Trail, creo que se llama, en Estados Unidos, es una carrera de trail de 100 kilómetros, no sé, me ha encantado traerle, o sea, tenía que traerle al podcast porque, pues para ver dónde están los límites. Además, de hecho, él, al principio, bueno, yo luego lo vais a escuchar, no sabía ni lo, cuando le preguntaron sobre minimalismo, no sabía ni lo que era el minimalismo, ¿no? Pues yo creo que ahí está la clave de alguien que es muy minimalista, que no sabe ni lo que es, ¿no? Pues bastante revelador. Bueno, eso, lo quería traer para, sobre todo para preguntarle, oye, pero ¿hasta qué punto nos podemos adaptar igual que tú? ¿Dónde está el límite? ¿Vale? Y bueno, la verdad que él lo explica genial, porque, bueno, tiene un montón de experiencia en este tipo de carreras y de terreno. Y bueno, me parece clave traerle, pues para ver, él lo ve con mucho sentido común, o sea, ya veréis que no, o sea, que por ir descalzo no pone en riesgo una carrera o ganarla o hacerse daño, ¿sabes? Entonces, su punto de vista, aparte de que es uno de los más cracks en este sentido a nivel competitivo, pues oye, es... me parece muy valioso y, vamos, a mí me ha valido un montón y también te da un punto de vista más global, ¿no? De alguien de esta categoría. Y aparte que Karim, pues es un tío súper simpático, ya lo veréis, y ha vivido mogollón, que también nos cuenta un poco la historia de su vida. La verdad que ha sido bastante... con bastantes aventuras. Y bueno, pues nada más, espero que os resulte interesante la entrevista. Se me ha olvidado al principio comentar lo de los cursos, pero bueno, lo comento rápido. Podéis haceros socios de millimencasa.com para poder tener acceso a los cursos. Este mes ya son 6 euros al mes. Y bueno, comentaros que este mes está el curso de dominadas, pero bueno, tenéis todos. Burpees, remo, flexiones, core... Vale, tenéis un montón. Cada mes va a haber un curso nuevo con varias lecciones en vídeo. Y nada más. Ahí estáis apuntados. Tenéis prioridad a la hora de mandarme vuestras dudas y que conteste vuestras dudas. Y ya está. También os digo, podéis daros de baja cuando queráis, ¿vale? Que esto no es un compromiso de por vida. Os apetece, lo probáis, ¿vale? No hay problema. Bueno, pues ya está. Ya no me tomas publicidad por hoy. Bien, pues nada más. Os dejo ya con la entrevista de Karim. Que de verdad que si os mola esto del minimalismo o queréis probarlo, o simplemente os mola lo de correr por el monte y tal, es imprescindible. ¿Vale? Así que bueno, pues ya os dejo con la entrevista. Muy buenas, Karim. Bienvenido al podcast y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo. Bueno, cuéntanos, para quien no te conozca, pero que en el mundillo del minimalismo yo creo que te conoce casi todo el mundo, ¿quién es Karim Melayani y a qué te dedicas? Bueno, ahora mismo estamos... He venido aquí a un nuevo país a conocer nuevas culturas. Me gusta más la forma de ver el deporte aquí en Estados Unidos y también me apetecía un poco de salir de mi zona donde... O sea, me apetecía hacer carreras diferentes que no saben que en España, ¿no? En España ya corrí muchas carreras, conozco bastante carreras, ya era como... Me hacía todo el rato una misma rutina simple y quería buscar otras carreras, nueva gente. Bueno, a mí lo que realmente me gusta es viajar y quería un cambio un poco de mi vida, ¿no? Porque también el tema como apoyando el deporte en España, la verdad que me gusta, no me gusta nada. Por eso decidí venir a Estados Unidos a buscar una nueva aventura. Ya he tenido la suerte de venir el año pasado, me gustó, me lo pasé muy bien y me hice muy buenos amigos y la verdad que quería venir, pero esta vez ha sido ellos, insistieron más que yo, que yo vuelva aquí con ellos y finalmente lo han hecho posible. O sea, ahora mismo estás como deportista profesional, ¿no? Allí. Ahora mismo, sí, tengo el apoyo ahí necesario para poder, simplemente para poder correr y la verdad contento, ¿no? Porque simplemente me levanto, entreno por la mañana, vuelvo a casa, descanso un poco, miro un par de películas en inglés para mejorar el inglés. A estudiar. Voy al jacuzzi, voy a dar una vuelta con los amigos, luego por la tarde vuelvo a entrenar otra vez, viene la novia, voy a entrenar, luego salimos por ahí a tomar algo, es como una vida siempre estoy haciendo cosas, pero con tranquilidad, ¿no? Y me gusta bastante. Pero bueno, ahora mismo aquí en Estados Unidos es difícil quedarse por el tema de seguridad social y es complicado. Lo bueno que estoy aquí, en el par de un mes aquí en Arizona y bueno, el mes que estuve parece que la aproveché bien, me hicieron la novia y ahora sigo con ella y sigo con ella y sigo con ella, así que todo es más fácil, ¿no? Aquí, con la novia, con su casa, todo se hace más fácil cuando conoces a alguien que vive en ese país y te enseña cómo es la cultura de aquí, cómo se vive y ahora todo es mucho más fácil y tengo todo el apoyo necesario para ser un buen deportista porque solamente tengo que entrenar y nada más. Bueno, ahora lo tienes fácil, pero cuéntanos un poco la historia de tu vida, que no ha sido tan fácil, ¿no? Bueno, yo hago una historia ahora mismo, cada vez que van pasando meses, años y va alargándose más, ¿no? Yo soy un chaval, nací en Marrocos, vine de un camión a España porque quería buscar un futuro mejor y bueno, soy un chaval que de Marrocos es un país, lo que me gusta de él es que desde muy pequeño te enseñan a... Gracias a mi padre, yo creo que estoy ahora mismo donde estoy porque ellos me enseñaron a luchar por todo Desde muy pequeño te enseñan qué es la vida, que si quieres algo lo tienes que luchar por él, lo tienes que conseguir, cualquier cosa, ¿no? Un abrigo, si quieres un abrigo, unas zapatillas de brujo en Marrocos, no... Tus padres no te van a comprar una zapatilla por 40 o 60 euros, si la quieres una zapatilla la tienes que trabajar para conseguirla Y gracias a esa educación que me dieron mis padres, que me enseñaron, ¿no? Porque en realidad me han dado mucho cariño, me han enseñado mucho lo que es la vida y por ejemplo, a lo mejor a veces quería unas IMAX cuando era pequeño me gustaba mucho las IMAX, quería unas Nike y me decían que nada, si quieres algo pues tenía que trabajar para conseguirlo Y gracias a eso pues ahora mismo estoy donde estoy, ¿no? Y por eso pues quería siempre luchar por mis sueños, conseguir un futuro mejor y por eso decidí ir a España Como todos los chavales decidimos meternos debajo de un camión y unos en camión, otros en patera ¿Qué pasa en patera? No se podía, yo no podía por lo menos por la edad, porque no tenía dinero, ¿no? Para venir en patera les cuesta mucho dinero, bueno, mucho dinero, pues le cuesta entre 1000, 1500 hasta 6000, 10.000 euros O sea, es un dineral y yo no tenía ni 10 euros en el bolsillo, imagínate lo que era para mí 2000 euros en esa época Era mucho dinero y por eso no podía pagarlo y la única opción que me quedaba para buscar un futuro mejor Era meterme debajo de un camión y venir a España y buscar un futuro mejor Y poco a poco pues voy a España sin saber hablar en el castellano, sin ni un duro en el bolsillo Y con aventura, ¿no? Simplemente con ganas y emocionado Y la única preocupación que tienes cuando haces este viaje no es ni el idioma ni el dinero Sino la única preocupación que viene, la que viven toda la gente que venimos como yo Es la muerte, ¿no? Porque es un viaje duro, puedes llegar, puedes quedarte muerto Y pues desgraciadamente se queda mucha gente por el camino Y por eso ahora mismo contento al llegar a un país como España, Europa No salir en África y llegar a España con Europa sin recursos Y conseguir salir hacia adelante, no ir por el mal camino, no meterse en las drogas Vivir tantos tiempos en la calle y salir hacia adelante es duro Lo bueno de la calle te hacen madurar Pero a la vez es muy fácil que vayas por el mal camino, por las drogas Porque ves muchas cosas que no debe hacer una persona Mucha delincuencia, por decirlo de una manera Ya Joder, escuchándote, la verdad que los que hemos nacido en España, ¿no? Como que es algo que das por hecho y joder, es que... Pues es de agradecer, ¿no? Tener la suerte de nacer y vivir en un país pues más avanzado, ¿no? Que al final, oye, pues joder Escuchándote, dices, madre mía, hay que dar gracias, ¿no? Por haber nacido aquí Sí, eso sí, la verdad Pero bueno, yo ahora mismo... Es así, por ejemplo, yo ahora mismo conozco amigos españoles Que quieren venir aquí a Estados Unidos y tienen 2.000, 2.000 euros en el bolsillo Y tienen miedo a venir aquí Y son gente que tiene 23, 24, 25 años Y tienen miedo a venir aquí a Estados Unidos porque no conocen a nadie Hablan inglés y tienen miedo Son ya adultos, son... Le dices, si yo os contara, ¿no? Si yo os contara... Y es diferente, ¿no? El problema que hay en Europa ahora mismo Y en España y en los países avanzados Es que acostumbran a los niños a tenerlo todo desde cuando son muy pequeños Y cuando son adultos, tienen 18, 19, 20 años Cuando tienen un sueño grande No saben cómo lucharlo, no saben cómo era por ello Tienen siempre la sensación de miedo Y están durante años con miedo Y cuando llegan a su vida ven que han trabajado Han tenido el mismo trabajo siempre Y nunca avanzas o avanzas Pero como uno más Pero el problema que hay, yo creo que en España Que acostumbran a los niños a tenerlo todo Y cuando son más adultos Les cuesta mucho conseguir su sueño Porque muchas veces no saben luchar por ello Tienen muchas veces miedo Yo ahora mismo hablo con amigos Y mis amigos flipan Ahora en Los Ángeles Ahora hace dos semanas Estuve ahí en Las Vegas Ahí una semanita Sí, he visto los datos ahí en Facebook Yo pues estuve solamente aquí Solamente entre el año pasado y este Solamente estoy tres meses En tres meses pues viajé por todo Estados Unidos Me faltan muy pocos sitios para visitar Colorado es lo que me falta ahora mismo Que tengo que ir Y poco ha sido y poco Y por la granidad esa y todas las visité Y con muy poco dinero Conocco gente Contacto muy bien con la gente Y eso pues no sé Es aprender a viajar Se puede viajar y hacer grandes cosas Con muy poco dinero O con nada de dinero Simplemente si sabes moverte bien por el mundo Yo cuando vine el año pasado a Estados Unidos Vine con Con solo 800-700 euros 700 y pico No llegaba ni a los 800 euros Y llegar a un país con 700 euros Conocía los de lunas andas Pero ellos no me podían dar Una oportunidad de vivir del deporte Ni nada Pero aún así Llegué para adelante Sin hablar ni inglés ni nada A tope Con un sueño De seguir creciendo como deportista Y crecer en un país Como Estados Unidos Y la verdad que contento Llegar con tan poco dinero Y conocer a tanta gente Viajar por todo Estados Unidos Visitar las grandes ciudades Y ir avanzando Ves que vas avanzando poco a poco Pues eso me da mucha gas Y mucha motivación Para seguir hacia adelante Ahora mismo lo tengo todo Pero ha sido difícil He dormido un tiempo aquí Quedado sin dinero el año pasado Estoy durmiendo ahí un poco En la calle Pero bueno Eso son Simplemente son momentos de bajones Yo los miro Son como solamente Pequeños obstáculos Que los que te ponen la vida No es algo duro Porque son momentos Que te da la vida Pero luego Cuando vienes a un país Los primeros meses Siempre son duros Pero luego Todo es mucho más fácil Es como yo miro la vida Como el problema Que hay mucho De la gente Que cuando va No quiere pasar no más No quiere quedar sin dinero No quiere eso Pero es como Yo cuando voy a un país Sé que voy a pasarlo más Sé que puedo quedarme A dormir en la calle Sé que voy a pasar hambre Que por eso No me llevo ninguna sorpresa Y voy para adelante Con ganas Y motivado Buena actitud El que no se arregla No gana ¿No? No, no No se arregla No gana De hecho Los que llegan A hacer A hacer grandes cosas Son los que Son los que salen De Creen en ellos mismos Se van a saco Por su sueño Y a todo A mí mi sueño No es ni conseguir Buen trabajo Ni Está bien Lo del deporte Me gusta Y me gustaría Obviamente estar En los mejores del mundo Pero Mi objetivo Es abrir Mi propia empresa De sandalias Pero Aquí en Estados Unidos O en Canadá Ahora mismo Estados Unidos Me gusta mucho Tengo aquí mi pareja Tengo todo Pero Tengo una novia Pero Es difícil Con el tema Del Trump Este es complicado De La ley Es mucho más complicado Para los extranjeros Y por eso Ahora mismo A finales de marzo Me iré Para Canadá Para Montreal A probar ahí Nuevas carreras Y probar A ver Qué tal la vida es ahí Lo bueno Que Montreal Hablo en francés Y yo Hablo No lo hablo muy bien Pero Entiendo Y lo hablo Medio bien O sea Puedo mantener Una conversación En francés Y iré a probar Ahí Un par de meses Ahí A ver qué tal Montreal Lo bueno Es que tengo todo Porque Es lo que estaba pensando Estos días Aquí lo tengo todo Pero parece que siempre Quiero buscar aventuras Quiero buscar Nuevo país Nuevos idiomas Conocer gente Aunque lo tengo todo Pero No me conformo Con tenerlo todo Me gusta Pasarlo mal O no sé Como mi vida Siempre ha sido De ir a un lado A otro Buscándose la vida Pues Parece que me he acostumbrado A eso No sé Es como muy raro No me gusta Una vida De tener un trabajo Tener todos los días La misma rutina Levantarte Colegio Casa Trabajo Casa Trabajo Casa Trabajo Y es como No me gusta siempre Tener la misma rutina Y vivir en el mismo sitio Ahora mismo Lo tengo todo Vivo una urbanización De hecho aquí De lujo Gente Por las que vivo aquí Los vecinos Todos son Millonarios Y los que no son millonarios Son muy poco Porque Por la zona Por la chica Su trabajo y todo Pero La gente Con mucho dinero Y todo Es como Dices Lo tienes todo Puedes conseguir cualquier cosa Pero Aún así Prefiero Me gustaría irme En abril En Canadá Para vivir Nueva experiencia Conocer nuevas personas Y A probar Que tal es la vida Ahí A probar diferentes cosas Es lo que me gusta a mí Buscar nuevas aventuras Pues bien, hombre Oye, Karim Te parece que Cambiamos de tercio Ya nos ponemos con el minimalismo Vale, perfecto Sí, sí Bueno, a ver Cuéntanos un poco Que no te quiero cortar Joder Que me resulta súper interesante De todas las historias Que cuentas, macho Que tan joven que eres Y ha vivido Vamos Como Mucho más que cualquiera ¿No? No, no Es Es cada uno Cada uno Elige la vida Que quiere tener Exactamente Ahí la leo, macho Exactamente Totalmente de acuerdo Bueno Cuéntanos un poco Tu trayectoria Ahora Pero como Como corredor descalzo Lo que has Lo que has conseguido Ganar También descalzo Bueno Deportivamente Cuéntanos un poco Desde tus inicios Hasta hoy en día Sí Bueno Yo empecé A correr descalzo Por Por Marruecos Prácticamente Porque ahí Siempre Todos los niños Corremos descalzo Porque No tenemos Ahí No hay dinero Para comprar Así unas zapatillas Y las zapatillas Que teníamos Eran Para Solamente Las utilizábamos Cuando teníamos Una boda Una fiesta O algo Y siempre Ahí en Marruecos Caminábamos De descalzo Todo el día O íbamos con las chanclas Pero Muchas veces Para no estropear las chanclas Poníamos las chanclas En la mano Y corriamos descalzo O jugábamos Al fútbol descalzo Porque es La manera Como estábamos Más cómodos También Y Y nada Desde ahí Poco a poco Pues Yo en Marruecos No corría Simplemente Corría Pero para jugar Con los amigos De un lado a otro O jugar a pie a pie Pero no así No practicaba el alitismo Y poco a poco Pues empecé Hasta cuando llegué Aquí a España Corré Mi primera carrera Creí con zapatillas Y No me sentía a gusto Hasta que un día En un atletismo Sin querer Me quité las zapatillas O sea Empecé a correr Descalzo en el atletismo En el campo Y dije Es como Es como Realmente Me siento a gusto Y Salí a correr ahí Descalzo Y digo Era imposible Ya cuando empecé A correr aquí Es que cuando empiezas A correr Desde muy pequeño Descalzo En Marruecos Es muy complicado Es muy complicado Correr después Con sandales Porque acostumbras A correr con los pies Al aire libre Y una vez Acostumbrado A correr con los pies Al aire libre Es muy complicado Volver a correr Con zapatillas Para mí Correr con zapatillas Es como Que me metan los pies En una cárcel O sea Es que somos Súper complicado Si Están acostumbrados Que ya te cuesta Devolver para atrás Vamos Se agobian Se agobian Muchísimo Empiezo a sudar Suelo tener sensaciones Súper raras Cuando corro con zapatillas Es como algo Que no Que no estoy acostumbrado Y Y Por eso Y poco a poco Empiezo a correr Y que me estaba Ágil Que me estaba Mucho más cómodo Con los zapatillas Que tenía Y empiezo a correr Y poco a poco Empiezo a ganar Mi primera medalla Mis primeros campeonatos Mi primera medalla Luego me federé Luego Ya los seis meses Ya quedé Subcampeón de Madrid En Dos mil obstáculos O sea Poco a poco Fui ganando Mi primera medalla Y dije Es Es la forma más fácil Que O sea Es la La manera O sea La única manera Que disfruto Corriendo 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 Descalzo Y poco a poco Fui Yo el minimalismo No entendía nada Ni sabía Lo que era el minimalismo Hasta hace Tres Cuatro años Hasta Hasta el verano De 2003 Yo no sabía Yo no sabía Que era el minimalismo Ni Ni lo que era La palabra minimalista Yo siempre Corría Entrenaba Por la montaña Descalzo Pero no No sabía Que era el minimalismo Porque yo lo hacía Porque Me gustaba Porque disfrutaba Hasta que un día Corré una carrera Trece kilómetros De Trece kilómetros Por montaña Descalzo Me grabaron La página Corriendo Voy Y ahí Pues Donde más conocido Me hice Porque A la gente Le sorprendía Correr Que yo Corriera Trece kilómetros A ritmo de competición Por montaña Y ahí Pues poco a poco Me empezaron a llamar Me acuerdo Que la primera entrevista Que la hice Sobre el minimalismo Con la página De Santi Ruiz Que me la hizo Él me dijo ¿Qué te parece El minimalismo? Y yo No sabía Ni que era el minimalismo ¿Qué es eso? Un tío que lleva Toda la vida Corriendo descalzo Y no sabe Ni que era el minimalismo ¿Sabes? O sea Como Y Pero bueno Es Poco a poco Fui entrenando Poniendo más retos Y Haciendo carreras No sé Bueno Y has llegado A Porque A mí lo que más me sorprendió Cuando conocí tu historia Es que Competías en trail O sea Por el campo Descalzo Y has ganado Alguna carrera de trail ¿No? Descalzo Descalzo No gané todavía Ninguna Así que hice Varias Correr el campeonato El campeonato de Madrid Descalzo Que de Que No me acuerdo Como que Pero No No he llegado A ganar todavía Ninguna Pero Los mejores resultados Que tengo Como minimalista Fueron también En 2013 Que se Gané La final De la Copa De España Con sandalias La final De la Copa De España Fui a Fue Obviamente Quería hacerlo bien Pero Yo sabía Que Era mi tercera Carrera Por montaña Porque justamente Tres meses antes Yo era un corredor De 400 metros lisos Y de ser un corredor Estaba preparando 400 metros lisos Terminé la temporada Y justamente Corré una carrera Y ya me he llamado A la selección Madeline Porque lo hice bien La carrera Pero para mi La Copa España Era la tercera carrera Por montaña No tenía Ninguna experiencia Y bueno Fue llegar Y las piedras Que hay ahí Son como De De Una piedra Que corta muchísimo De De Una piedra Que corta mucho Y la gente Pues directamente No es que me decían Que no iba a ganar O no Si no Nadie creía Que yo iba A terminar Me dijo Kiyo Tú has visto Que piedra hay Pero a lo mejor Sabes que no vas a terminar No La gente No Todo el mundo La gente Pensaba que no iba a terminar Deje Ya Deje No Si yo estoy acostumbrado Porque nadie No había nadie Que todavía corría El ritmo Confección Aquí en España Con sandalias No No era un tema Muy Muy conocido Y desde que Corrí Gané Ahora con bastante ventaja Pues ahí la gente Pues ya Ya cambiaba Un poquito de opinión No Joder No se lo ha terminado Sino Ha terminado la Copa España con la chancleta Y claro Hay gente que llega ahí Con Corredores Atletas De De Salamón De De las mejores marcas Y quedar primero Pues Pues agradece Te da un poco más De motivación Y Sí Y eso Lo que me hizo Pues Me ha dado un plus De motivación Para seguir Haciendo Haciendo carreras De Minimalistas Que ahora mismo Es No se Es como ahora mismo Ya forma parte De mi vida No puedo correr Sin el Sin el minimalismo Y sin correr escaso Tengo que Es Forma parte De mi vida Yo de hecho Soy Es la única forma De que yo sea Feliz Corriendo escaso O Con sandalias ¿Crees que alguien Que empiece hoy Con esto del minimalismo Con el paso de los años Puede llegar a tener Tu nivel de adaptación A correr por el monte? Sí Sí Obviamente Sí El problema es que Hay mucha gente Que no avanza Porque lo alterna mucho Con las sandalias Entonces Es difícil Avanzar así Por ejemplo Los pies La forma más fácil Para que tú Consigas Llegar a un nivel Muy alto Poder correr Durante muchos kilómetros Por la montaña Es ser constante Tienes que correr Todos los días Descalzo Todos los días Correr Correr Descalzo Y es la única forma De que De que Progrejes Si corres Durante un mes Descalzo Y luego Corres dos semanas Con baraches Ya pierdes Ya es como No empieza al cero Pero ya casi empieza al cero Es como Para adelante y para atrás Estás haciendo Ya ese mes Es como que No vale de casi nada De entrenamiento Sí, es otro nivel más Yo ahora noto Yo llevo Pues unos seis meses Corriendo descalzo Así por el monte Y lo noto Que es que Cuando voy con sandalias Ya puedo ir por cualquier lado Y lo de descalzo Es otro nivel O sea También está el tema De la piel Y tal Es otra Otra historia También distinta Claro Por ejemplo Yo Otro de mis objetivos Que quería Era batir Récord Guinness De los cien kilómetros Descalzo Es verdad Y era curioso Cuando después de terminar El campeonato de España Cuando batir Récord Guinness Los médicos Me han dicho Si tú nos llegas a correr Si nosotros No vemos tu pie Ahora mismo Ya nos lo puede contar Cualquier persona Y no nos lo creemos Un médico ahí Que me miró Me revisó los pies Que tenía una pequeña ampolla Para curarla Y me dijo Si yo no veo Porque tenía Menos una ampolla Que tenía Que ya venía Con unos entrenamientos Que hacían Super agresivos Dos semanas antes O sea Si dos semanas antes Me piqué ahí Un entrenamiento Con los compañeros Ahí picándonos Y me salió Como una pequeña Y llegué Al campeonato de España Y me dijo El médico Si no llego a verte Termina 100 kilómetros Con los pies No me lo creo Y ya me lo puede contar El papa Y es como Llegar con Correr 100 kilómetros Descalzo Y llegar mejor De los que Han corrido con zapatillas Pues es como Nos sorprende Aún más a la gente ¿No? Y el 100 kilómetros Por las faltas Es complicado Es complicado Pero Bueno Es complicado Ir al ritmo rápido Pero Si tu pie Estás acostumbrado Con el descalzo Puedes correr 100 200 Los kilómetros Que sean Lo difícil Del correr descalzo Es el ritmo Cuenta mucho ritmo Una vez que estás Muy adaptado Para correr Rápido Tienes que estar Mucho más adaptado Porque no es lo mismo Correr 10 kilómetros A ritmo suave O al ritmo normal Y correr 10 kilómetros A un ritmo muy rápido No es lo mismo Igual que una maratón Por ejemplo Una maratón Corriendo a un ritmo Muy rápido Puede ser Mucho más difícil Que correr Que correr 100 kilómetros Si Cambiar la pisada Es más Como más agresivo Para el pie Al cambiar el ritmo Es más Es más agresivo El impacto Entonces al ser el impacto Más agresivo El pie Sufre más Por ejemplo Para mí Es más difícil Correr una maratón Una maratón Que 100 kilómetros Porque 100 kilómetros Para la gente De aquí Es diferente Por ejemplo Cuanto más distancia Es más nivel Cuando vas Cuando vas al ritmo De competición Me refiero A competición Al ritmo De 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 ir Por el podio Que no puedes Ni relajarte Ni Un segundo Hay que seferir A tope A un ritmo muy alto Entonces una maratón Es muy complicado Hacerlo Al ritmo de competición De Ir al cuchillo Porque no es lo mismo Hacer Ir El kilómetro A 4 A 4 0 Que ir A A A 3 A 3 30 A 3 25 El maratón Ya cambia totalmente La historia ¿No? Es otro ritmo Como ir a un maratón A un ritmo muy rápido Es Sin duda Para mí Es mucho más difícil Que Hacer Obviamente Un 100 kilómetros Porque El impacto Con el suelo Es mucho más duro O sea Es más difícil Correr rápido Escazo Que correr Mucho Mucha distancia Mucha distancia Es fácil No es Trenado poco a poco Acumulando kilómetros Lo puedes hacer Sin problema Pero si eres constante ¿Dónde lo has pasado peor Por ir descalzo? ¿En qué carrera? ¿En qué carrera? ¿En qué situación? No sé ¿En el monte? Sí Bueno Una En el campeonato Campeonato de Madrid Campeonato de Madrid Porque no Porque No fui No fui constante Siempre entrenaba Descanso Pero Hubo Como Esa época Justamente Me dieron Las sandalias De una sandalias Y estaba muy contento Con ellas Lo estaba probando Todos los modelos Nuevos Me sentía muy a gusto Con ellas Y Ya llevaba como Dos Tres Tres meses Corriendo Con sandalias De forma seguida A lo mejor Un día o dos Corría Un día o dos Corría Semana Descazo Pero casi siempre Corría con sandalias Entonces El pie Ya se me hizo Muy blando Lo notaste Ahí solo con eso Joder Sí Sí Y Después de Estar tres meses Entrenando con sandalias El pie Ya se está Hace blando Y O sea Y Después Sin Sin Volver a correr Descalzo Por la montaña Corrí directamente La carrera Descalzo Y Una carrera 23 kilómetros A un ritmo Muy rápido Pues Sufre O sufre bastante El pie De 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 todo De chinas De piedras Pero Es ahí Donde yo Ve que más Peor me lo pasé Por el Por Porque Mi pie No es que no estaba adaptado Sino Durante tres meses antes Estaba Corría con sandalias Y Y no estaba lo suficiente fuerte Para correr los 23 kilómetros Por la montaña Se había ablandado Que bueno Que curioso Oye Que calzado Utilizas en tu día a día Que he oído por ahí Que no es muy minimalista Ah De día a día No De día a día Yo soy una persona De De A mí me gusta mucho la moda Me gusta mucho la moda Me gusta mucho vestir Bien Me encanta los cambios de looks De día a día No es nada minimalista De hecho Están ahí Enfrente de mí Y son Son unas gotas De Porque me gusta vestir con ellas Van con Yo soy una persona Que soy joven Y soy eso Y No, soy joven también Diferente Es como No sé Siempre me ha gustado la moda Y Me gustan los zapatos De De botines No son Son lo contrario Que minimalista Pero Son los que me gustan Y los que Los que Quedan bien con los pantalones Me gusta mucho la moda Me gustan Nueva ropa Nuevas zapatos Ropa diferente Nuevos estilos Ya corres suficiente Ya vas suficiente rato Cuando vas corriendo Para adaptarte Si Si Bueno Yo por ejemplo Es como Soy una persona Que me gusta Me gusta disfrutar la vida No sé Sal feliz Si a lo mejor Quisiera que siguen Grandes cosas En el mineralismo Pues Si que Cuando me pongo A entrenar Me pongo a entrenar A tope Pero Durante el día a día Hago lo que realmente Me gusta Disfrutar A lo mejor Si no llevarse esto Estaría más Más tiempo Corriendo escalazo Pues correría Corría más Pero Bueno No se sabe A mí lo que me gusta Es ser feliz Disfrutar del día a día Y A mí lo que me gusta Es esto Con un yusuki Con esto Sería incapaz De correr Ni Ni 5 kilómetros Pero bueno Para pasear Alguna recomendación A los que estamos En plena transición A esto de correr Descalzos Por montaña Por cualquier terreno Yo siempre Por ejemplo Ahora mismo Veo muchos Muchos vídeos Me hubiese gustado Grabar algún vídeo Sobre todo Para correr Por montaña Porque veo que Mucha gente Lo que quiere Ahora mismo Es correr 4, 5, 6 kilómetros 10 kilómetros Por montaña Una maratón Para decir He corrido Una maratón Por montaña Pero veo Mucha gente Que se está jodiendo Porque el minimalismo Es verdad Que dicen Ayuda mucho La espalda Va mucho más relajada Los tobios Van mucho más relajados Pero por montaña Veo que La gente Se está O sea A las largas Pueden tener problemas De la espalda Porque no No corren bien Porque ves que la gente Solo quiere hacer kilómetros Y no le importa La técnica de carrera Con la espalda Casi siempre La veo Como que Ves los movimientos De como ir bailando Sin la espalda Sin que esté recta Sin Van como Esquivando piedras Y es como Son un movimiento Muy raro Para la espalda Y eso No es bueno Para la espalda Porque no es buena postura Y ves que Gente que está O sea Quieren correr kilómetros Bien Pero yo prefiero Que les recomiendo Que corran pocos kilómetros Por montaña Pero bien corridos Con buena técnica Es que es un movimiento Muy raro Que hacen Los movimientos Es como que Ir bailando La espalda Como va de un lado A otro Sí, sí, sí Es a lo que te refieres Sí, sí Es un movimiento Raro Es como que Vas esquivando La piedra Y son movimientos Muy agresivos Con la espalda Y eso No es bueno Para la espalda Porque lo estuvimos Hablando Con un entrenador Personal Ahí De Luis Montané De Cataluña Y dices Madre mía Cómo se hace La gente Daño Porque él es un experto En biomecánica Y la madre mía Cómo la gente Hace daño Con los movimientos Así de un lado A otro Tan agresivos Hay gente Lo hace más exagerado Y hay gente menos Pero yo recomiendo A la gente Que empiece Muy poco a poco Y su cuerpo Ya se lo va aprendiendo Pero poco a poco Me refiero Que con buena técnica Aprender a Tener una buena colocación Antes de correr Aprender a tener Una buena postura No es Correr 10 kilómetros Por montaña y descazo No sé nunca Que es sano Si no es sano Es correr bien Hay que Hay que aprender A cuidarse La espalda Todo Porque la espalda Veo que Hay mucha gente Que pueden tener problemas Porque no la tienen Bien colocada Van siempre Lavando miedo De un lado a otro Pero eso En un momento Lo genera El miedo De pesar piedras Pero yo A ver Yo cuando dices eso Cuando paso por una zona Así complicada De piedras Muy complicadas Hago eso Que dices tú Precisamente Cuando es una zona mala ¿Tú directamente Pasas directamente Ya corriendo bien O dependerá De la zona también? Sí Ahora mismo Estoy en una zona Estoy a un nivel Muy bueno Ahora mismo Estoy en una poca Digamos muy bien Ahora mismo Paso muy bien O sea Paso sin problema De hecho Si yo tuviese Si yo tuviese que frenar El ritmo Si yo Al pasar por una zona De piedras Tuviese que frenar El ritmo Yo soy el primero Que no corro descalzo Porque yo Tengo que entrenar A ritmos rápidos A corazón Para estar ahí arriba Para estar ahí arriba En la competición Porque si A mí mi objetivo No es Correr un centro Por montaña De Finisher Quiero estar arriba Y quiero Dar caña al cuerpo Para estar Entre los tres primeros Tienes que entrenar muchísimo Y Y Para eso Tengo que entrenar rápido Si correr descalzo A mí me hace frenar O esto Pues No voy a poder No voy a poder Entrenar bien ¿No? Claro No te sirve A nivel competitivo Claro Es no Que está fuera de Claro No me sirve Dices Vale Es como Muy bien Has terminado Cinco Es impresionante Y tal Pero Yo no quiero Demostrar O decir He corrido Cinco Sino Me gusta estar arriba De hecho Mañana Tengo una Las carreras Más difícil Que voy a correr Yo creo que hasta ahora Con atletas De élite De Colorado Ahí estuve Con Estuvimos ahí Los atletas Invitados De élite Y estuviera Y los tíos Quieren correr Mañana Los 100 kilómetros Debajo de las 8 horas Así que están Zumbados de la cabeza Y bueno Y el objetivo mío Es entrar Estar entre Estar entre los mejores ¿No? Estar entre los 10 primeros O 3 O 5 No sé ¿Vas a ir descalzo Con sandalias O cómo vas a ir? No Mañana Iré con sandalias Es una carrera Muy rápida Es una carrera Muy rápida Si hubiese sido Como Jabalina Handler Es una carrera Muy llana Porque es una carrera Tiene muchas zonas De bajadas Y los pies Sufren mucho La bajada También No se acostuma A ese ritmo Lo bueno de aquí En Estados Unidos Es fácil correr Carreras Por montañas A ritmo Y competición Porque son llanas Ya no En subidas Los pies Si están adaptados No tengo ningún problema Pero Las bajadas Tampoco Pero a ritmo Y competición A un ritmo Muy rápido El machac Es muy fuerte Contra el suelo Y puedes tener Una ampolla Pero a mi me gusta Terminar con los pies Bien Sin ninguna ampolla Y para vitear Una ampolla O dos Prefiero ponerme Unas sandalias Que son una carrera Y luego Durante toda la semana Correr descalzo Te iba a preguntar Te iba a preguntar Precisamente por eso O sea Realmente eres más rápido En montaña descalzo Que si fueras con zapatillas Bueno ya me estás contestando Que depende de la carrera Te proteges con sandalias O no ¿Verdad? O sea Depende como sea Claro Vale vale Eso guay Eso es Por ejemplo Yo ahora casi En España Todas he corrido Con sandalias Porque en España Hay mucha bajada Y en las bajadas Los pies descalzos Sufren mucho Sufren mucho Al ritmo de confección Sufren muchísimo Claro Y por eso Sufren bastante Y los pies Y por eso Siempre he corrido En el treno Siempre escazo Pero Pongo Los sandalias En la confección Porque para evitar Una molestia Puedo correr Una carrera Perfectamente Por montaña Descalzo Y sin ningún problema Pero ya no te das seguro Estar entre los Tres Ni entre los cinco Primeros En vez de entrar Primero Segundo Tercero Entraré El 20 25 ¿Sabes? Sí, sí Perfecto Yo creo que ha quedado Totalmente claro Además O sea que el nivel De adaptación Es tal Que puedes acabar La carrera A buen ritmo Pero si quieres Ir a ganarla O ir a hacer Tu mejor puesto Necesitas algo De protección Pues precisamente Para las bajadas O una zona Muy chunga Ahí está En despedida Las pongo Para las bajadas Más que las zonas Piedras Porque el día Una vez que se acostumbra Cuando ya lleva Tantos kilómetros Como el mío O sea Pisar una zona De piedras No es nada O sea Es Es un terreno más O sea Sigo con la misma Técnica de carrera Con la misma firmeza De hecho Me ayuda mucho Me gusta mucho Correr Correr con zonas Con piedras Porque disfruto más Que con las otras Y es como Tu mente Obviamente me gusta Correr por las zonas Blantas Pero cuando vienes Con Voy a por las zonas Piedras Se me hace la carrera Mucho más costa Porque es Te destraes Con diferentes terrenos Psicológicamente Mi mente se va Destrayendo Con las piedras Vas pisando una Ya tienes Diferentes sensaciones Tu mente siempre Está activa No se aburre Es como Es como un apoyo Psicológico Muy grande Si Una vez acostumbrado A correr Sin 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 dolor O sea Que Estás muy adaptado Que para ti Correr por piedras Es como correr con sandalias Descalzo Es que Es Es un Disfrutas Desfrutas corriendo Escalzo Porque sientas Diferentes tierras Diferentes terrenos Río Césped Es una sensación Que es imposible Que la puedan tener La gente Que corre con zapatillas Y por eso Eso es lo que más me gusta Del minimalismo A mí también Por otro día Estabamos corriendo Íbamos a cruzar un río Y todos se paraban A quitar las zapatillas Para Era un río muy grande Y hacía calor Que todos se paraban Y para quitar las zapatillas Los cafetines Luego cruzar Luego ponen los cafetines Las zapatillas Yo he quedado A mi mamá Tú ahí tan chulo Oye ¿Eh? Que tú ahí tan chulo Digo Que sin tener que quitarte nada Sí, sí ¿Dónde ves el límite Yendo por montaña? O sea Me refiero A lo mejor ya es el frío Bajas temperaturas De determinadas altitudes O la nieve ¿Dónde ves tú el límite? Sí Obviamente Por ejemplo En la altura Las grandes montañas Donde hay carreras Se puede correr Perfectamente descalzo Que son Perfectamente descalzo Pero la del Mont Blanc también Si eres alpinista Ya no puedes Si eres alpinista Es imposible Ahí ya Los pies se te van a congelar Claro Por ejemplo Los pies sufren mucho Por ejemplo Cuando hace frío Y vas a un ritmo muy suave Claro Los pies sufren mucho ¿Por qué? Yo por ejemplo Corriendo por la nieve Ritmo rápido Ritmo de rodaje Mientras tú sudando Digamos Sí No siento frío O sea Sientes como un poquito fresquito Pero No sufre Los pies no sufren No corriendo por la nieve A un ritmo alto Porque ¿Pero de cuánto tiempo Estamos hablando? ¿De una hora o largo? ¿O un ratillo? Cuando suaves La última Bueno De hecho la última carrera Aquí la hice Aquí en Flagstaff Descalzo Fue una hora y media Una hora y el último entrenamiento Ahí por nieve Yo Sí Y estaba corriendo Había a veces Carrotera y tal Pero El 80% Del terreno Era nieve Y Iba bien A un ritmo cómodo Iba bien Y Los pies de escazo Donde más sufren O sea El ritmo En comprensión Es en el barro En el barro es donde Más sufren los pies Porque ahí te resbalas Muchísimo Te resbalas mucho Es el barro El barro es mi punto débil ¿Has tenido alguna lesión Por ir descalzo? Compitiendo O entrenando No Por descalzo Yo ahora mismo Lo que he tenido Estuve un año y medio Estuve el último año y medio Que he conseguido Correr Algunas carreras buenas Sobre todo He conseguido correr Aquí en Estados Unidos Pero en España Siento como Un año y medio Como No hice No correría Llevo como Para mí Es como que Llevo un año y medio Corriendo mal Bastante mal Porque Hace Hace dos años Yo estaba viviendo en Madrid Luego me fui a vivir a Cataluña En los Pirineos Y de De no hacer casi nada Desnivel Hacer a lo mejor Mil Dos mil Positivos al día Y eso era para mí Para mí mucho De no hacer nada Hacer tanto desnivel Pero no era por Procterar mucho Sino Quedabas ahí con los amigos De los Pirineos Y Corrías Y Ese es el entrenamiento Que hacían ellos Y también a lo mejor Para bajar al pueblo Y subir Pues ya hacía otros mil Sin entrenar Hacías Mientras que bajabas Y subías Y vas a otro lado Pues ya hacías otro mil Positivo Y Y de no hacer nada Hacer tanto desnivel He tenido una Como una sobrecarga En Los Y Y Estaba Durante un año Llevo Un año y medio Descontento Hasta hace Hasta hace tres meses No me la quité Es como Tenía siempre La sensación De estar cansado Y nadie Y nadie sabía Como Quitarme Esa sobrecarga Por los fisi Y me da las piernas Y Y el día siguiente Ya estaba súper cansado Ya estaba súper cargado Y las carreras que hacía Salía Y a los cien kilómetros A los cien metros Ya estaba súper cansado O sea Me despertaba de la cama Ya tenía las piernas Súper cansadas Súper cargadas Y Y estuve Durante un año y medio Así Y Y Nadie Y nadie sabía Unos me decían Descansa Otros Hace esto Hace lo otro Pero hasta hace Tres meses Fue sin contacto A Guarantísimo Preparador físico Luz Montané Que es Es por eso Ahora mismo Si miras Mis redes sociales Siempre salgo Con La camista De Luz Montané Porque es Es el que Digamos Me ha dado la vida Y me ha dado La oportunidad De volver De este deporte Ahora mismo Siempre salgo Con su camiseta Y Porque es Gracias a esto Y ahora mismo Otra vez Me mejor Estar De forma Y Puedo estar Ahí arriba Llevo un año y medio Tocado Y La sensación De salir a una carrera Y la primera subida Todas las subidas Se me bloqueaban Las cosas Y no sabía Por qué se me bloqueaban Era una sobrecarga Y La única forma Que me la quitó Era haciendo ejercicios Defendiendo los cuadrices Estirando los cuadrices Y Me hizo una descarga En un mes O sea Todos los días Me descargaban Poco a poco Hasta Hasta que en un mes Me quitó Un problema Que llevaba con él Un mes y medio Un año y medio Que nadie sabía Cómo hacerlo He tenido He tenido la suerte De contactar con él Y Ahora mismo Le estaré agradecido Para toda la vida Porque si no fuera Por Luis Montaner No estaría No estaría Otra vez A este ritmo A ese nivel Bueno Te iba a preguntar Sobre qué retos tiene Pero bueno Ya A nivel deportivo Has dicho que te quieres marchar Para Canadá Para el tema de las sandalias Y hacer una Una empresa ¿No? Que ya te estaremos siguiendo Cuando la abras Vienes por aquí Y no la presentas Eso que no se te olvide Sí, sí, seguro Y bueno Y qué retos deportivos Tienes así en mente ¿Algún objetivo así Un poco especial? Sí, ahora mismo De mañana Tengo Black Canyon Que es una de las carreras Más importantes De aquí a Estados Unidos Donde Más nivel Luego en dos semanas Me voy a México A correr El ultra caballo blanco Con los Tarahumara La típica ¿No? La de nacidos para correr ¿No? O sea, es mítica Sí, esa es mítica Esa serie minimalista Una vez en la vida Hay que correrla Porque es como Es Están ahí todos los Tarahumara Es una fiesta Claro ¿Ahí vas a ir descalzo? Por eso me gustan las carreras de aquí Porque es un... ¿Eh? ¿Ahí vas a ir descalzo O con las sandalias? No, a ir con las sandalias Con sandalias Todavía no sé Como el terreno Pero ahí Con las sandalias Porque ahí Bajcaniones Al terreno Es muy jodido Y va a haber mucho nivel Y de hecho Los dos Las zetas de élite De Colorado Que van a correr conmigo mañana También También van a venir conmigo A correr En México Así que Va a haber mucho nivel Las dos este año Así que Pero bueno Lo que quiero ir a México Es correrla Porque es una experiencia Inorvidable Con los Tarahumaras Y tengo muchas ganas De ir Simplemente De llegar a México De disfrutar De pasármelo bien De hablar con ellos De compartir momentos De... De hecho Esta manía Justamente Desde que tú me hallaras Me llamaras Diez minutos antes Estaba hablando Con el manager de ellos Es el que les lleva A un lado A otro Salvador Y... Para... Para qué tal Si tenía todo bien Y todo eso Y la verdad Que les tengo muchas ganas De vivir la experiencia Más que el resultado Más que ganar o perder Quiero... Quiero llegar ahí Y vivir Y disfrutar Sí, sí De la carrera De la carrera Qué guay Bueno Y dónde podemos Seguirte En internet En redes sociales Y por ahí Dónde Dónde te encontramos Eh... Yo siempre estoy En... En... En Facebook Y Instagram Facebook Es donde voy comentando Todos mis retos Es... Eh... En Facebook Y Instagram Es donde estoy contando Mis retos Mis aventuras Mis entrenamientos Y en la... Y es el... Y es el... Y es... Y es comparto Todas mis aventuras Todos mis eventos Todas las zonas Por las que viajo Y es... Y es mi vida, ¿no? Mi vida es correr y viajar Correr y viajar Correr y viajar Y es... Y vivir nuevas aventuras Y aprender nuevos idiomas Que ya faltaban menos Fue este año Y hablar cuatro idiomas Así que ya quedan menos Y bueno Poco a poco Eso es lo que me gusta, ¿no? Hablar con todo el mundo Conocer gente nueva Y es lo que se lleva a uno Y de hecho ya Hace dos semanas Tuve... Hace tres semanas Tuve en plató de televisión Y es lo que les dije Yo... Gané bastantes carreras Eh... Tengo muchos podios Eh... Pero ahora mismo Si miras los trofeos que tengo No tengo ninguno, ¿no? Eh... Voy regalándolos A la gente que me ayudó Como el año pasado He sido ganador Más joven de la historia Ganar los Cien kilómetros De jabalina hundred Aquí en Estados Unidos En Arizona Mmm... Pues había una chica Que me ayudó mucho La conocí en Turquía Y terminé Aquí viajando con ella Por todo Estados Unidos Por California y tal Me ayudó mucho Me llevaba de un lado a otro Pues el trofeo que me dieron Es un trofeo precioso Porque tenía un jardín y todo Se lo di a ella Porque es como Aparte de que no me cabía la maleta Y tenía que ir Buscándome la vida Con lo más ligero posible Eso no lo digas, hombre Eso no lo digas Voy corriendo Voy regalando los trofeos Joder, muy bueno Bueno, pues Pondré en las notas del episodio El enlace a tu cuenta de Facebook Y de Instagram, ¿vale? Por si alguien que está escuchando Quiere seguirte Ahí te tienen Perfecto Perfecto Pues muchísimas gracias Oye, te puedo pedir una última cosa ¿Me puedes mandar luego después Ya cuando acabemos la entrevista Una foto de tus pies Por arriba y por abajo? Sí, sí, sí Tengo un mogollón de curiosidad Y el que esté escuchando Yo creo que también dirá A ver cómo son los pies De alguien totalmente adaptado ¿No? A correr descalzo por cualquier lado Sí, sí, claro que sí De hecho Tengo una foto Muy chula Me la envió Justamente La compartió un seguidor mío No sé quién es Y una foto de récord Guinness Que sale Salgo ahí en kilómetro 60 Corriendo Con los pies Son totalmente muy blandos Mis pies son Son muy blandos Mis fisios De hecho El fisio mío y el médico que me dio Tengo una planta de los pies Súper blanda Es como Me dice Si tu planta de pies Es como de un culo de un bebé Súper suave Sin nada Es curioso Es curioso Porque toda la gente piensa Que tengo una planta de los pies Súper dura Pero mi planta de pies Es muy, 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 muy suave La tengo más suave que la mami Una planta de pies Mías es muy, muy suave Simplemente está acostumbrada A correr descalzo Nada más Interesante, macho Es curioso Porque siempre lo sorprende a todo el mundo En especial a los A los fisios Porque son los que me trata Pero es como Es muy curioso La gente ¿Cómo son los pies? ¿Cómo? ¿Tienes que tener ahí un callo? No Yo de callo no tengo ni uno Simplemente están acostumbrados A correr descalzo Y son súper suaves Pues lo pondremos ahí En el episodio Para que Por curiosidad Para verlo Sí, sí Bueno Karim Pues nada más De verdad Muchísimas gracias La verdad que ha sido un placer Tanto conocerte así Bueno De forma digital No personalmente Pero haber charlado contigo De bueno Un poco de la vida Y de minimalismo La verdad que ha sido un placer Y nada más Darte de nuevo las gracias Y desearte mucha suerte Por ahí Por tus aventuras Por tus carreras Y por la vida esa Que llevas nómada Por allí ¿Para qué? Una vida nómada Eso Me dicen Eres un nómada No tenías cambiación En esta época Pero bueno Oye, oye Mejor Más posibilidad Perfecto Pues muchísimas gracias a ti Por contactar conmigo Y por Y por Hacernos la entrevista Que todas Todas nos vienen bien Así Para ser más Más conocidos Y para Así la gente Que Que el minimalismo También es tema Que sea un tema Más conocido También Es otra opción ¿No? Una opción más No se trata de imponer Tampoco Yo creo que es eso De hecho Estamos haciendo ahora mismo Un documental Sobre Sobre mi historia Ahora mismo En marzo Me viene a visitar Cámaras De Una Directora de De cine Que hace anuncios Dos Mao Coni Una Muy conocida O sea La conoce bastante gente En España Hace Anuncios De hecho Ella es la que hace La serie del príncipe No sé si la conoces No veo mucho la tele La verdad No Sí Pues esta Una directora serie Muy conocida Y están haciendo como Una película Documental Sobre mi historia Y van a Vamos a ir A Marrocos A bajar A Marrocos A contactar Como un actor pequeño Que se parezca a mí Para Cuenten como Yo vivía en Marrocos Luego Vamos a grabar en España En Madrid Vamos a Van a venir en marzo Aquí en Estados Unidos Viviendo a ver desde España Hasta aquí Para grabar Como es mi vida Aquí en Estados Unidos Para hacer como Contar mi vida En una película documental Y estarán Televisión Y estarán bastante Serios Así que Ya poco a poco Vamos haciendo cosillas Creciendo Pues estaremos ahí al loro Bueno Karim Lo he dicho De verdad Muchísimas gracias Y mucha suerte Muchas gracias Un saludo Sergio Un abrazo Venga cuídate Hasta luego Adiós Adiós Sobre todo con mucho sentido común Y oye pues No sé A mí me ha encantado la entrevista Me parece Me ha parecido una pasada Además sobre todo También a nivel No sé si esto fuera un podcast De emprendedores También habría encajado guay Porque Joder no sé Transmite Karim Un buen rollo Y unas ganas ahí De tirar para adelante Que da gusto Así que bueno Nada más Hasta aquí el episodio de hoy Bueno Muchísimas gracias Por esas valoraciones De 5 estrellas En iTunes Por los me gusta En iVoox Que me ayudan A tener más visibilidad Y muchas gracias Por apuntaros a los cursos A haceros socios Así que nada más Pasad muy buen fin de semana Y sed felices Adiós